Bien, estamos viendo las imágenes de un sujeto que fue linchado en el sector de Puente Vela porque lo habrían sorprendido robando el celular a una señorita. El señor que estamos viendo en pantallas habría devuelto el celular, pero esto no pudo frenar la ira de los vecinos, los cuales se le adelantaron, lo desvistieron, lo golpearon e intentaron quemarlo vivo. La policía tuvo que llegar hasta el lugar y rescatar a este antisocial, el cual ya ha confesado el robo de un aparato móvil a una señorita que transitaba por el lugar en Puente Vela. Pero bien, a ver, escuchemos qué es lo que dijo el encargado policial, el cual estuvo a cargo de este caso, donde la policía rescató a este delincuente que pretendía ser linchado por vecinos circundantes al Puente Vela. En la que un sucto, un ladrón se había apoderado de un equipo celular de una señorita víctima, quien en ese momento al ser sorprendido habría devuelto ese celular. Sin embargo, los vecinos enardecidos, molestos por esta situación, que son permanentes y constantes, indican por el lugar, es de que ellos lo hubieran aprendido por particulares. Asimismo, se ha hecho presencia personal policial de la unidad operativa del distrito número 8, asimismo personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Conforme al procedimiento, hemos procedido a rescate de esta persona. Esta persona presentaba múltiples contusiones por efectos de los golpes que habrías recibido por parte de los vecinos, molestos. Asimismo, esta persona ha sido inmediatamente evacuada a un centro médico para su atención, quienes han diagnosticado su situación de salud estable, sin embargo, presenta múltiples policontusiones. Conforme al procedimiento, con todos estos elementos, la denuncia de los vecinos, quienes han cooperado amablemente en esta investigación, han proporcionado toda la información, se han tomado las declaraciones, se han establecido como autor de este hecho este delincuente. En ese sentido, también se han recabado sus antecedentes, quien cuenta con tres antecedentes por los mismos hechos, por el delito de robo y robo agravado. Ha sido demitido al Ministerio Público como corresponde, esperamos que hoy en la tarde sea su audiencia de medidas cautelares como corresponde, y este se ha llevado a la cárcel como una medida de protección a la ciudadanía. Pero la pregunta, si no hay denuncia, ¿se lo va a poder retener en la cárcel? Porque es lo que dice la policía, ellos los capturan, el delincuente va a celdas policiales, el caso llega a la fiscalía, pero no hay denunciante. Las personas dicen, pero por un celular no voy a ir a denunciar. Y además quieren evitarse de cualquier tipo de problemas. ¿Verdad? Entonces el caso queda en la nada. Por eso dicen la gente, prefiere obrar con justicia por mano propia, porque no queda en nada. La víctima no sé si tendrá el tiempo, los recursos para seguir un proceso penal en contra de este delincuente. Es por esta razón, es por la justicia, que la mayoría de las personas no se animan a levantar la denuncia. Y los delincuentes, ¿verdad? La pregunta también va en torno a esto. La policía que rápido llega cuando hay un delincuente que es linchado, pero cuando la gente pide ayuda a la policía, la están robando, asaltando, la policía se demora horas. Esto no es un secreto, no son palabras de desprestigio, ni de odio a la policía, por así decirlo, sino que es la verdad. Es la verdad. Este es uno de los casos más que se suman a la larga lista de delincuentes que son atrapados, son ajusticiados, pero no pasan muchos días y los mismos vuelven al lugar y cobran venganza de aquellos que los han denunciado o los han atrapado. Es lo que dicen los vecinos. No lo decimos nosotros. Pero bueno, ahí está otro dato para las estadísticas. Este ladrón fue rescatado por la policía, estuvo a punto de ser linchado. Por lo menos se recuperó el celular, devolvió el celular a la señorita del delincuente, pero no se salvó de la brutal golpiza. ¿Qué opinión le merece a usted? Vamos a revisar los comentarios que la gente nos va haciendo La policía actúa en defensa de los delincuentes de la población. Nada lo que decíamos. Eso nos dice Patty Cabrera, nos manda ese mensaje. Más participación de la gente, deberían lincharlos porque igual van a salir dentro de ocho horas. Los policías son cómplices. Fuertes declaraciones, es lo que la gente opina. No hay que dejarlos libres. Hay que estar unidos como vecinos y evitar que estos malhechores sigan abusando de nuestras hijas. Si yo lo veo, lo reviento, dice este mensaje. Bueno, así la gente va participando con nosotros. Eso es de cara al pueblo donde decimos las cosas como son. Siga participando, que su opinión para nosotros es muy importante.